Saludos amigos, las playeras de paralogía el magnate del universo se están vendiendo como pan caliente y ahora las puedes comprar por tan solo 80 pesos mexicanos y si eres de otro lugar del mundo puedes adquirirla por tan solo 4 dólares están geniales y tienen una calidad excelente, el link para que obtengas tu playera de paralogía está en la descripción del video cabe resaltar que el dinero recaudado por medio de estas playeras se utilizaría para hacer videos mucho mejores así como también videos mucho más espectaculares, así que mis estimados amigos de youtube les pido de favor que me apoyen comprándome una playera de paralogía y yo les prometo que próximamente y muy pronto les estaré trayendo videos mucho más espectaculares como el último que he subido básicamente es para mejorar este canal amigos muchas gracias por su compra y nos vemos en el siguiente video capítulo mis estimados amigos de youtube cabe resaltar